Vamos a fugir, dime a la, por otro lugar, baby, dime a la, vamos a fugir, por donde está que ven. Seguimos en 678, nuestro invitado de hoy es Mempo Giardinelli, que además nos acaba de traer un hijo pródigo que recuperó, ¿por qué prohibieron el circo? Una obra recuperada, pero estamos hablando acerca de esa denominada justicia social y Dante Palma tiene algo que decir acerca de esos tipos. Y justo que ayer salió una nota en la cual reflejaban la nueva evaluación que hace una de las fundaciones ultraliberales más importantes donde ponen a Argentina entre los países más intervencionistas del mundo, cerca de Cuba, Venezuela, etc. Así que, retomando lo que decía Mempo acerca de que finalmente siempre se están discutiendo modelos ahí y lo uno incluso con el anterior informe, con el travestismo de pose, etc. Es que en realidad, digo, me parece que incluso Amato decía, bueno, a veces, ¿cómo hacen para juntarse el agua y el aceite? Cuando hablaba de Sansi y Pino. Y es que yo no creo que sean el agua y el aceite. Ese es el asunto. En realidad, lo natural es que estén juntos, ¿sí? Lo forzado es que estén separados. Y me parece que justamente cuando están separados y cuando uno ve esas afirmaciones de algunos años atrás, en realidad lo que hay ahí es una disputa personal, de ambición personal acerca de quién va a ocupar un rol. Pero me parece que lo más natural es que estén juntos, que se junten. Pero en algunos casos es más complejo porque, digo, Dante, Pino, Pino Solerán es un hombre que yo no lo veo natural ahí. Él sabrá por qué está ahí, por qué se coloca en su lugar. Por historia, ¿no? No lo veo natural hace, no sé, hace un año. No lo veo natural. Por lo menos, digo, no pretendo que recuperemos, no sé, la hora de los hornos. No, la hora de los hornos. Y bueno, no puede ser. No vayamos a tanto. La gente cambia, todos hemos cambiado. Yo también he tenido militancias mucho más extremas que hoy ya no tengo ninguna. Es decir, quiero decir, no exageremos. Pero hay lugares que son como en coma. Hay cosas, otra vez voy a citar a mi mamá. Eso no se hace. Hay cosas que no se hacen. En ese sentido, yo a Pino, por ejemplo, es un hombre que no lo entiendo. No es que lo juzgo mal. Primero, no lo entiendo. No sé qué hace ahí. Puedo entender, puedo entender, una disputa de poder dentro del radicalismo, que sé que existe, entre Cobos, entre Sanz, entre el señor Morales, entre Ricardo Alfonsín, Leopoldo Moró, en fin, hay distintos sectores. Y bueno, que es una tradición dentro del radicalismo. Yo creo que es una tradición muy rica. Yo valoro mucho esa tradición, la vieja tradición radical, donde ese debate está permanente. Como también la tienen la socialismo. Hay varios partidos sociales. Y el peronismo ni que hablar, claro. Y el peronismo, claro. Entonces, cuando aparece eso, a mí me parece enriquecedor. Pero hay lugares donde vos no podés colocarlo. Yo no consigo colocarlo. Eso no puedo entender. A mí me pasa con Pino, me pasa eso. Porque digo, Pino es un tipo al que yo he sentido toda mi vida aprecio. Admiro su signo. Digo, vez pasada vi la película que hizo de los ferrocarriles. Volví a ver Gatica. Y yo digo, pero caramba, este hombre es un tipo con el que no solo estética y fílmicamente yo he tenido una gran atracción, sino que eso es políticamente. Es un hombre con el cual siempre he estado más o menos cerca. Sí. No entiendo. El horno no está para bollos. En este caso vamos a ir a un corte. Y ya seguimos en 678 con una empolla de dinero. Y ya volvemos. Mi vida es una vida normal de cualquier ama de casa. Me levanto temprano y lo primero que hago es arreglarme, pintarme. Lo de la jubilación fue como renacer. Porque ya desde muy chiquita yo sentí que era diferente. Mis gustos, mis juegos. Cuando me dijeron que yo era la primera jubilada del país, imagínate que sentí un orgullo increíble. Fue una... Yo ser la pionera. Cuando recibí el DNI, yo veía la concreción de un sueño de 60 años. Y yo sabía que tarde o temprano iba a llegar mi momento y que iba a tener la felicidad que tanto soñé. Como Carla, cada uno de nuestros personajes del año nos demuestra que la tercera edad es un nuevo comienzo. Y qué lindo horizonte es ese, ¿no? Por la energía, por las ganas, por la ternura y por todo lo que nos enseñan, nuestros abuelos son los verdaderos personajes del año. ANSES, con nuestros abuelos y con cada argentino, siempre. Presidencia de la Nación.